VideoHotel, que ofrece la más amplia variedad de señales con programación de alta calidad en cada una de ellas. 24 horas diarias de entretenimiento. Más Deportes, la mejor programación deportiva nacional e internacional. Los canales más importantes para los fanáticos del deporte están en nuestra pantalla. Más Cine. Más de 20 canales le acercan el mejor cine con gran variedad de películas y estrenos exclusivos. Más Noticias. Las últimas noticias del mundo y de nuestro país para que usted esté bien informado las 24 horas del día. Más Niños. En VideoHotel, los chicos tienen la diversión asegurada. Los mejores dibujos animados y películas dedicados a ellos. Más Variedad. Ficción. Realidad. Series. Eventos. Y programas de interés general. Documentales. Más Todos los canales nacionales completan una programación variada para su total entretenimiento. VideoHotel. Más Mejor Televisión. Sábados Pochocleros. Todos los sábados a las 22 horas. Prepárate para disfrutar del mejor cine desde tu casa en Sábados Pochocleros por Canal 10. Sábado 5 a las 22. Sábado 12 a las 22. John Wick 3. Sábado 19 a las 22. Joker. Sábado 26 a las 22. La Odisea de los Giles. Sábados Pochocleros por Canal 10. VideoNet. Te trae la fibra óptica a tu hogar. La fibra óptica de VideoHotel es una nueva tecnología que se basa en la utilización de cables de fibra óptica y sistemas ópticos. Que te lleva nuestros servicios hasta tu hogar o empresa. Con una conexión sólida, te llevamos velocidades de más de 100 megas. Más de 100 canales de televisión y 70 en alta definición. Navegá y jugá online. Mirá películas, series, escuchá música. La fibra te permite conectar más dispositivos al mismo tiempo, sin interrupciones. Consultas al 427 1123 o al celular 388 4888 384. Nuestra casilla de mail. Abonados arroba videohotel punto com punto ar. VideoNet. La internet de VideoHotel. En VideoHotel sumamos más opciones. Integramos todos los canales de pago para que elijas el que más cómodo te quede. Efectivo, débito automático o directo, billeteras digitales, redes bancarias, botón de pago virtual y hasta el pago por WhatsApp. Pagar las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Paga tu abono de VideoHotel con Ciro. Tu tiempo vale. Perdón. Perdón. Gracias por ver el video 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 Vemos los datos del tiempo Gracias por ver el video 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 ¿Cuántos testeos se realizaron ¿Cuántos testeos se realizaron el día de hoy? Hoy estamos haciendo alrededor de 25 testeos en lo que va de la mañana Vamos a seguir realizando testeos el día de mañana Pero en el corralón municipal Y también recordar a toda la población Que si bien estamos recién saliendo con estos operativos Que son abiertos y comunitarios Seguimos realizándolos en todos los efectores de salud De lo que es la provincia de Jujuy Pueden ingresar a la página oficial del ministerio Y ver cuál es su CEPAD más cercano Su centro de prevención, asesoramiento y testeo Claudia, esto es totalmente voluntario Además hay personas que ¿Cómo es el tema de dar a conocer lo que es los resultados? Sí, el resultado La realización de los test rápidos es libre, confidencial y gratuito La entrega de los resultados también es confidencial Cuidamos mucho esto de proteger la identidad de la persona Tomemos en cuenta que es importante que la persona sepa Cuál es su estado actual Tal es así que el eslogan de este año es Elegí saber, hay que saber cuál es el estado Porque una persona que conoce su estado Puede tener un tratamiento oportuno Y no hacer un cuadro grave de la enfermedad Ya sea VIH, o ya sea hepatitis C, sífilis o lo que fuera ¿Cuánto tiempo tarda este trámite? Es rápido, tarda de 15 a 25 minutos Dependiendo de la prueba Las personas que están acercándose el día de hoy Estamos haciendo las dos pruebas juntas Por lo tanto, en el mismo momento hacemos ambas pruebas Entonces, súper accesible Y recordarle que estamos en los dos centros de salud de siempre En el centro de salud de Santa Barbara y Carolina Realizándolo de lunes a viernes Y también en la municipalidad del CEPAD 33 Lo está realizando también de lunes a viernes Vamos a avanzar con más información Para quedarnos con el caso de Alexis Mamani Porque recordemos, se han llevado adelante dos audiencias Con la presentación de testigos En donde, por supuesto, estuvieron dando allí sus testimonios Por otra parte, también se hizo la reconstrucción del hecho En el barrio Florida Y anunciábamos, el próximo miércoles va a ser la etapa de los alegatos Para el posterior conocimiento de la sentencia Destinada a la única detenida en estos momentos Que es Ana Cecilia Gómez Quien nos brinda más detalles sobre las últimas novedades Es el doctor Fernando Bóvera Última audiencia De alegatos y sentencias Nada más Ya han pasado todos los testigos Han pasado todos Si declarará o no la imputada Eso corre por su cuenta Pero, bueno Si se hace, una vez que termine Ya vienen los alegatos y la sentencia ¿Los testigos han comprometido más aún a las condiciones de Ana Cecilia Gómez? Si, no hay prueba que no la haya incriminado más todavía ¿Se ha hecho también la semana pasada la reconstrucción del hecho en Valpara? Si, si Arrojó un resultado negativo Porque se demostró que ella pudo haber llevado el enembrazos En el tiempo que se decía Y menos también ¿El próximo miércoles cree que habrá sentencias? Si, si, seguramente Miércoles 9 A partir de las 16 horas se reanuda el debate Bueno, usted hiciste con la cadena Ferber Por supuesto ¿Considera que esto va a cumplir con esto? ¿Que se va a dar con esto? Lo importante es lo que piensen los jueces Yo pienso que sí Que la prueba de cargo es muy contundente Nos vamos a quedar con la invitación a la Expo Solidaria Que se va a estar desarrollando el 11 y el 12 de diciembre Allí en la vieja estación Quien hace la invitación es el ingeniero Rubén Daza El secretario de la Economía Popular de la provincia Desde la Secretaría y de las instituciones Habíamos venido trabajando procesos formativos con emprendedores Y esta vez hicimos un proceso formativo con instituciones Y como resultado de ese proceso formativo de instituciones Es decir, centros vecinales, asociaciones civiles, cooperativas Se decidió hacer las mismas instituciones Más de 40 instituciones que estaban participando Decidieron hacer una Expo Que se llama del trabajo solidario Donde no solamente están los emprendedores Con sus productos que producen Con productos jujeños, digamos Sino también están las instituciones Que hacen distintas actividades sociales, solidarias De apoyo a emprendedores, productores Entonces, todo ese conjunto El que se va a participar en la vieja estación Ahí en los días 11 y 12 Es una tarea, un evento que se hace en conjunto Las instituciones, los emprendedores La Secretaría a través del Ministerio de Producción A través de la Secretaría de Economía Popular Y la Municipalidad de la Capital Eso es lo... Nosotros tenemos un celular Que está hecho exclusivamente Para recibir información Para poder inscribirse Que es el 388-4633-168 Ese es el motivo principal Es como un cierre del año Del trabajo Muchas cosas, obviamente, en el año Se hicieron virtuales Pero bueno, hay emprendedores de toda la provincia Que quieren participar Y instituciones que también Han llevado adelante distintas actividades Hablemos brevemente del deporte Y de la Copa Libertadores Porque esta noche se va a estar jugando Un partido trascendental Para el club Boca Juniors Que va a estar visitando A Internacional de Porto Alegre En el partido de ida En este caso De lo que tiene que ver Con los octavos de final Cuando la mayoría de los equipos O todos los equipos Están definiendo esta llave ¿Qué es lo que pasa? Boca Juniors que tenía que jugar La semana pasada Terminó suspendiendo su encuentro Por el fallecimiento Como ya sabemos De Diego Armando Maradona Entonces se está jugando Recién el primero De los dos partidos En la jornada de hoy A las 21.30 horas Como allí vemos Donde también van a estar jugando Y definiendo En este caso Nacional con Independiente A las 19.15 Palmeiras con Delpín A las 7.15 también Wisterman con Libertad A las 21.30 horas también Y bueno Y Boca El partido me parece Uno de los partidos Trascendentales de esta noche Va a ser El de los Eneises Contra Internacional De Porto Alegre Que viene bastante golpeado La verdad Por los resultados Que no vienen acompañando El equipo brasileño Es más Hasta su director técnico En la jornada de ayer Se le detectó coronavirus Así que Muy probablemente No esté ni siquiera Acompañando en el banco Un equipo que tiene En su plantel De Alessandro Un ex-river Por ahí como un detalle Y hoy probablemente Bueno Boca Ponga toda la carne En el asador Todas sus fichas Porque va a estar Regresando Tevez También que no había Participado del último Encuentro frente a Nules Golpeado bueno Por el fallecimiento De Maradona Huelve Salvio Que estaba ausente Por una lesión Bajo Ardilla Bueno Un equipo bastante completo Que va a estar poniendo En cancha Al Faro En la noche de hoy Y hay equipos argentinos También que están Bastante contentos Porque ya han superado Esta llave Ayer sufriendo Han ganado River Y ha ganado Racing También por penales Contento está hoy Nuestro compañero Quería estar hoy Acá con los goles Me dijo Si le dije Quiero estar en la pantalla Vení acompañarme En el momento de deporte No quiso Usted está al tono Está haciendo la fe Yo estoy al tono Con el partido Esta noche de Boca Así que bueno Vamos a estar tranquilos Igual es el partido de Irán O sea después Va a tener que definirse Esto en la bombonera No sé si la próxima semana No tengo muy en claro Cuando se va a estar jugando Este partido Me imagino que se va a tener Que recuperar esta fecha Que no jugó Boca La semana pasada Para luego Tener todo el programa Armado Como corresponde Pero esa información Seguramente nos la traerán Nuestros especialistas En algún momento En el caso de Aníbal Cáceres Bueno Hacemos una pausa Nosotros la primera de regreso Ya la tenemos A la profesora Claudia Costa Desde el centro de Día Maestro Oscar López Vamos a estar hablando De discapacidad Y algunas actividades Por supuesto Que se generan Enmarcadas En este 3 de diciembre Ya volvemos Ya salió el imperdible sorteo De fin de año Del Bingo Lobo Esta Navidad Podés llenarte De premios increíbles 4.400.000 pesos En efectivo A repartir Dos Amar 4x2 0 kilómetro Patentadas Además con el número De cartón Participás Por órdenes de compra De supermercado De 25.000 pesos Cada una No te quedes sin jugar Sortea el 20 de diciembre Conseguí tu cartón A solo 600 pesos Es transmitido Por radio Y televisado Por canal 7 De Jujuy Dale Juga y disfruta Las fiestas En familia Con el Bingo De los cujeños Pintureriacolor.com La mejor atención Los mejores precios Calle Incas 383 Barrio San Martín Teléfono 388 48 53 235 Renová Cambiá Y viví el color Pintureriacolor.com El coronavirus Es una pandemia Que afecta A toda la humanidad En Jujuy Estamos dando Una lucha muy fuerte Con un equipo Dispuesto a dejarlo todo Estamos trabajando Para seguir creando Una infraestructura Destinada A la batalla Contra el coronavirus Y se han realizado Inversiones Sin precedentes En equipamientos Hospitales de campaña Y tecnología De avanzada Hoy Contamos con un sistema De salud robusto Y con mayor capacidad Implementamos operativos 360 Para encontrar el virus En territorio Y detener su circulación Acompañamos presencialmente A cada persona contagiada Y también mediante La telemedicina Con un equipo De salud mental Que brinda apoyo Y contención Frente a situaciones De angustia Hoy Estamos más Y mejor preparados Ante la posibilidad De rebrotes Como los que se están dando En distintas partes Del mundo La vacuna está cerca Pero lo más efectivo Es seguir cuidándonos Y nuestros héroes Son todos los integrantes De los equipos de salud Que están ahí Siempre Estamos trabajando Con tratamientos Exploratorios En la búsqueda De mayor efectividad Y en conjunto Con las estrategias Que el Ministerio de Salud De la Nación Lleva adelante En el país Estuvimos Y vamos a estar Con vos Siempre Cuidándote Provincia de Jujuy Unidos Responsables Y solidarios Atención Corralones Full Block Materiales Para la construcción Les ofrece Grandes oportunidades Para su negocio Una amplia Variedad En productos De hormigón Vibrocompactados De fabricación Propia Cemento Cal Pegamento También consulta Por herramientas De líneas Hamilton Y Daiatsu Full Block Y su red De distribución Llevan el material A tu corralón En cualquier punto De la provincia De Jujuy Comuníquese Al 0388 40 52 829 O 40 52 830 Por Whatsapp Al 388 49 79 891 Por email A Full Block Ventas Arroba Hotmail Punto Com Full Block Construimos El futuro Con calidad Muy bien Estamos de vuelta En este nuevo bloque De Noticias 10 Y ya estamos Con nuestra invitada Claudia Costa Coordinadora Del Centro de Dios Carlos López ¿Qué tal? Gracias por venir Hola Matías ¿Cómo están? Buenas tardes a todos Gracias por la invitación Bueno, sabemos que esta es una semana muy importante Mañana se conmemora el Día Internacional de la Discapacidad Han programado una serie de actividades a raíz de esto Sí, toda esta semana estuvimos trabajando Con el área de atención integral Con todo el apoyo de nuestro intendente Rubén Eduardo Rivarola Con el apoyo de ellos Estuvimos trabajando Haciendo una semana de actividades ¿Con qué comenzaron? ¿Estuvieron realizando una maratón? Sí Nosotros ayer estuvimos con una maratón simbólica Estuvimos acompañados Grupo de personas que nos acompañaron La escuela de atletismo del profesor Mario Ceja Nos acompañó Nos acompañó el equipo de primera de Club Sapla Sí, estuvieron ahí un pequeño grupo de ellos Que bueno, fueron bienvenidos Los chicos felices Felices Contentos Ellos de ver gente, digamos así Porque bueno, con todo este tiempo que estuvieron encerrados El pedir ir a hacer alguna actividad El salir El hecho de salir de la casa ya Fue algo muy gratificante para ellos Bueno, por suerte en este final de año Han podido reactivar un poquito, ¿no? Las actividades Porque no las pudieron realizar en la madrera No, no estuvimos haciendo actividades Recién creo que hace dos semanas Volvimos a retomar actividades Con un pequeño grupo reducido de ellos ¿Sí? Con todo Tomando todo lo que era Las precauciones que teníamos que tener Con todo el protocolo Que hay preparando el centro Para recibirlos a ellos Con todo La limpieza El alcohol Enseñando Bueno, que ya venían desde casa Enseñado ese tema, ¿no? ¿Y cómo van a continuar? Porque el día internacional de la discapacidad Es mañana Mañana Sí, sí Hoy tuvimos una invitación Desde la biblioteca digital ¿Sí? La coordinadora nos invitó Prepararon unas actividades Estuvieron Los payasos Estuvieron ahí Realizando Una visita Los chicos felices También de verlos Los hicieron bailar Fue un grupo reducido De chicos Con los que estuvimos ahí Pero lindo La pasamos muy bien Mañana Tenemos el acto ¿Sí? Que es En el estadio ¿Sí? Se realiza con un grupo También reducido De personas Y así Entregando reconocimiento A personas destacadas De acá De Palpalá Y que se Bueno Hacen Son personas con discapacidad Que realizan Actividades Para que se conozca El tema De Joel Que es Una persona Sorda ¿Sí? Que él Él es el que está Estamos trabajando Con él junto Para hacer El curso De lengua de señas Que largamos hace poco Hace dos meses Digamos ya ahora En diciembre Se determina Que tuvo mucha repercusión ¿Se puede hacer de nuevo? ¿Estamos charlando? Estamos charlando con él Para que se vuelva a retomar Porque quedó mucha gente Afuera de ese curso ¿Sí? Bueno Ahora también va a estar Acompañándonos Carla Burgos Que es una disertante Que es una estudiante Digamos una persona ciega Que va a hacer El curso Una charla El día viernes A las 18 Bueno Están todos invitados también A participar de la charla Ella estudia Es estudiante de abogacía Avanzado ¿Dónde va a hacer esto? Esto es de forma digital Por la plataforma El MET ¿Sí? Cualquier cosa Está la plaquita Ya la vamos a dejar También para que Hay un número de teléfono En el que se pueden Contactar Para que pasemos La plataforma Eso va a ser El día viernes Mañana a la tarde Tenemos la caravana ¿Sí? Que vamos a hacer Después del acto A las 6 de la tarde Va a ser la caravana Vamos a participar Están invitados también Todos los que quieran participar Vayan cabezando La traffic del centro ¿Sí? Y van a ir Todos los papás Y los chicos acompañados Muy bien Bueno, actividades inclusivas ¿No? Sí Una palabra tan importante Para estos chicos Sí Ahí me olvidaba contarte Que el día sábados También tenemos Una gran plantación De árboles Que es aquí En la parte sur De la De la pista de atletismo Vamos a hacer Una arboleada así grande Visto Como que falta Un poco de sombra Y los chicos Van a estar bautizando Van a estar Simbólicamente Poniéndole Responsabilidad Al árbol Como nos da Nos indica Un árbol vida Entonces Ellos van a estar Comprometiéndose Un compromiso A cuidar los árboles Que bueno Y va a servir Muchísimo Para todos los que realizan Actividades Inclusive los chicos Que siempre realizan Sus caminatas Sus actividades ahí Sí, sí Ahí nosotros Trabajamos siempre Ahí Todos acá Lo que es alrededor Del centro de día Oscar López Donde ellos salen A hacer sus actividades Y bueno Participamos Trabajamos en las plazas En el estadio Y bueno Que mejor lugar En donde podemos Poner los árboles Bueno Como esperan Terminar este año Sabemos que ha sido Muy difícil Pero bueno Lo está llegando Sofía Y bueno Nosotros desde el centro Esperamos Los chicos Con todas las ganas Con la mejor Ellos Nosotros también Poniéndole lo mejor De nosotros Porque bueno Lo único que podemos hacerle Es hacerlos sentir bien Felices a ellos Y terminando Un poco triste quizás Porque no pudieron Ingresar todos Porque como les decía Estamos trabajando Con un grupo reducido Pero bueno Poniéndole a todas Las mejores ganas Una reflexión Te pido Claudia Mañana es un día Muy importante Seguramente Estaremos así Cubriendo lo que tiene Que ver con los actos Pero bueno Hablábamos de la inclusión Y me parece que es Algo que tenemos Tenemos que todos Asimilar Aprender Y aplicar ¿No? De alguna manera Nosotros bueno Desde una reflexión Sería aprender Incluirlos Este En todas las actividades Más allá de que No es Pensar lo que ves Sino conocerlo E integrarlo A todas las actividades Que podamos hacer Ojalá sea así Bueno El acto mañana Entonces ¿Dónde se va a realizar? A las 5 de la tarde A las 10 de la mañana Ah A las 10 de la mañana A la caravana La caravana A las 18 ¿Y dónde se va a realizar? En el estadio olímpico Sí, sí La caravana va a salir Del centro de día Muy bien Sí Bueno Muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Por haber invitado Y bueno Ya saben Están todos invitados A la caravana de mañana A las 18 Y a la arboleada El día sábado Y vamos a estar También difundiendo Lo que tiene que ver Con el conversatorio La charla que va a estar Brindando Carla Sí, Carla Vamos con Jessica Que tiene más información Para compartir con nosotros Vamos a continuar Nosotros con más noticias Quedándonos nuevamente Dentro del plano provincial Porque recordemos En el día de ayer Estuvo de visita El ministro de transporte De Nación Mario Meoni En donde se estuvieron Realizando la firma De distintos convenios Con el objetivo De poder Realizar obras En cuanto a lo que son Terminales de ómnibus Destinadas al departamento De Perico Humahuaca Y Tilcar En primer lugar Bueno Quiero agradecerle A la gobernadora Gerardo Al intendente Para nosotros Es sumamente importante Estar en cada lugar Y en el lugar in situ Por eso estamos acá Porque la verdad Es que Es la mejor manera De ver la realidad Siempre cercana A los ciudadanos El presidente Nos pide Que estemos En cada rincón Del país Trabajando Para mejorar La calidad de vida De la gente Y obviamente Que el ferrocarril Debe volver a ser Una herramienta De recomposición De calidad de vida De la gente En primer lugar Porque creemos Que da trabajo En primer término Haciendo la obra Digamos Y se va a hacer El primer gran impacto Usted piensa Que las obras Que estamos haciendo En los próximos días Que estamos licitando El primer tramo Es de 36 millones De dólares En total En este proceso 18 millones Es el tramo Entre Ledesma Y esta localidad Y Perico Y entre Ledesma Y Irundel Son otros 18 millones Aproximadamente 36 millones De dólares De inversión De recomposición De vías Obras de artes Puentes Y todo eso Es mano de obra O sea Va a haber mucha gente Trabajando alrededor de eso Después naturalmente Eso mejora La operación de carga Vamos a tener Vías en óptimas condiciones Para que viajen Trenes de alta velocidad O de alta velocidad Comparado con lo que tenemos ahora Pero que estamos También comprando Material rodante Para satisfacer eso Y después la conectividad Porque no es que estamos Haciendo ese tramo Dentro de Jujuy Tiene la conectividad Con Güemes Tiene la conectividad Con Pichanal Y con el norte De Salta Para que tengamos También una salida Vía A Bolivia Le demos una salida También estamos trabajando Con el gobernador La posibilidad De la segunda etapa Incorporar La salida Hacia la Quiaca Que nos parece Que también es muy importante Y también después En la provincia De Salta Y en Jujuy Perdón Y en Tucumán Anexando En el Belgrano Cargas integralmente Para tener salida Hacia Chile Por los pasos fronterizos Que tenemos En ambas provincias Tanto en Salta Como en Jujuy Y hacia la hidrovía Del río Paraná Tanto por el puerto Barranquera San Chaco Como los puertos De la provincia De Santa Fe Hasta el puerto Buenos Aires Porque van a tener Una conectividad integral Quien también hace referencia Por supuesto A estos convenios Y estas obras Que se van a estar realizando Aquí en la provincia De Jujuy Es el gobernador De la provincia Gerardo Morales Umahuaca Tilcare Y Perico Y estamos acá En lo que va a ser El emplazamiento De la nueva estación Terminal de Omnibus Así que bueno Agradeciéndole Hemos participado También de un encuentro Con la Unión Industrial Donde también ha hecho Un anuncio importante Que es la recuperación De las vías férreas Del ferrocarril Desde Urundela Hasta Ledesma Que es una etapa Y otra etapa El Ledesma A Perico Y también bueno Eso en todo caso Ya el ministro Informará Pero mostrándole Dónde va a estar El emplazamiento Cómo ha trabajado Nuestro equipo De planificación En un proyecto Que está muy lindo Y el convenio Que hemos firmado Es para empezar A ejecutarlo Lo más pronto posible Así que nos tenemos Que mueren rápido Y bueno También trabajando Coordinando con el Trabajando juntos Nación, provincia Y municipio Para llevar más obras Al pueblo Bueno Hay muchas localidades Que tienen Algunas terminales nuevas Estamos trabajando Ahí hemos pedido bastante Así que tenemos Que ponernos de acuerdo En tres o cuatro más Para el año que viene Y bueno Ir avanzando De a poco obviamente Pero bueno Con una gran predisposición Del gobierno nacional Del presidente De los ministros Que realmente Atienden Los requerimientos Que hacemos De Jujuy Nos vamos a quedar Nuevamente En nuestra ciudad Porque desde El municipio Se avanza Con los trámites Para la instalación De una delegación De fiscalía De estado En Palpalá Que tendrá Como objetivo De centralizar La atención Administrativa En San Salvador De Jujuy Y evitar Y evitar Que los ciudadanos Deban trasladarse Para realizar Cualquier tipo De trámite Vamos a escuchar Las palabras De Ezequiel Ortiz Y también De Sergio Vidaurre Nos pudimos reunir Ya después De tantos meses Que teníamos Esto planeado Hemos podido Firmar Este convenio Recíproco Entre las dos Instituciones Fiscalía Y Municipalidad Para poder Acelular Distintas Diligencias Que tiene que hacer Fiscalía De estado Y nosotros Ponernos a disposición De ellos Para poder Empezar A regularizar Cada una De las instituciones Que están Dentro del ejido Urbano De Palpalá La verdad Que una muy buena Predisposición Por parte Del doctor Vidaurre Que siempre Nos atiende Amablemente Y hoy Podemos decir Que ya podemos Trabajar En conjunto Tenemos también Planeada Una reunión Para la delegación De la fiscalía En Palpalá Que también Lo vamos a programar La semana que viene O la próxima Así que sería Digamos que Finalizar Algo que ya veníamos Trabajando De antemano Y esta pandemia Nos tenía bastante frenados Así que bueno Tranquilidad Llevar la tranquilidad A cada una De las instituciones Palpaleñas Que van a poder Iniciar el trámite Ya en la municipalidad Y evitar Esto del traslado Acá a la fiscalía Siempre trabajando En conjunto con ellos Que es lo que más Hemos charlado hoy Y llevando también Distintas situaciones Que están viviendo hoy Algunos centros vecinales De Palpalá Así que La verdad que bueno Es importante Es un trabajo Que lo venimos haciendo Ya hace unos meses Porque veíamos La necesidad Después de tantos años En que el municipio Tiene que estar bien informado Con respecto a las instituciones Hemos firmado Un convenio de colaboración Con el municipio De Palpalá Dando continuidad Justamente A la instrucción Al fiscal de estado Que es descentralizar La atención administrativa Facilitarle a la gente Los trámites Y más con este Contexto de pandemia Tratar de evitar El traslado Lo que implica Trasladarse Hasta San Salvador De Jujuy Para hacer estos trámites Este convenio De colaboración Nos permite A fiscalía de estado Y al municipio Flexibilizar los trámites Y que la gente Pueda de alguna manera A tener acceso Más rápido Y urgente A los expedientes Y sobre todo A fiscalía Poder notificar A través del municipio De todos los trámites Y los expedientes Que se están llevando a cabo En nuestra oficina Si bien este trámite Y estos convenios Ya los venimos aplicando Hace dos, tres años atrás En este contexto De pandemia Nos ha urgido Todavía hacerlo De forma más inmediata Por justamente Evitar que la gente Se esté trasladando Y creo que es una Una práctica Muy eficiente Para ambas gestiones Tanto del municipio Como por parte del gobierno Y de fiscalía En este caso Porque permitimos Que el vecino Pueda conocer En forma más rápida Más expedita Cuáles son sus observaciones A los trámites Que están realizando En los trámites De personalidad jurídica Para presentar documentación Y para recibir Las notificaciones Que se emiten Por parte del fiscalía Vamos a continuar Con más información En este caso Nos vamos a quedar En el barrio Belgrano Allí hubo pedidos De los vecinos De algunas obras Que tienen que ver Con el arroyo Que circula justamente En este sector Nos pegamos dialogando Con uno de ellos En la nota Y bueno Como lo pueden ver Este Es evidente Que este canal Ya hace un par de años Largo Dile toda una vida Toda una vida Una inversión Con el tema Del mantenimiento La limpieza Y tal y así Han hecho aquel canal El conducto aquel Que eso nos Perjudica peor Porque el día de mañana Cuando crees que este arroyo Este arroyo Trae un cabal impresionante Eso va a quedar Torado con un tronco Con una rama Y qué va a pasar Esto se va a generar Un disque Toda la calle Esta Va a ser una represa Que va a pechar El agua para atrás En vez de pechar Para adelante Va a pechar para atrás Es obvio Que han reducido A la mitad Del ancho del canal Pero esta obra Pero esta obra Lo hizo Bellano En conjunto con la municipalidad Con recursos hídricos Pero siempre hemos peleado Inclusive hemos peleado Para que le dejen Para que hagan el canal A cielo abierto ¿Para qué? A cielo abierto Para que hagan mantenimiento De limpieza Pero no Anoche lo que hayan querido Así que esto Es lo que más me preocupa Aparte ¿No hubo situaciones de limblaciones? ¿Cómo? ¿No hubo situaciones de limblaciones? ¿Cómo que no? Sí, sí, sí Mira Ve el tronco que está En la greda de mi casa Ese tronco Arrastró el caudal Ahí está Un tanque cisterno Del río Que lo arrastró El caudal La última creciente Del Lomagol Y queda atorado En el puente ahí De la calle Ortiz Lo sacaron La múnica Una grúa Pero bueno No, este trae Es impresionante El caudal que trae Pero jamás Y ahora ya se vienen Las épocas de lluvia fuerte Y bueno Es meterme el problema Que ninguna autoridad Tomó cartas en el asunto Siempre el mismo cuento El mismo verso No, ya está Ya está Que ya viene Que este, que el otro Ni las barandas del puente Lo hicieron Las barandas del puente Que estén comprometidos Mira De una creciente fuerte Viene un chico Sea quien sea Descuido Se puede caer ¿Sabe cómo lo arrastró? No lo sacamos más Una vez que entra al túnel Bueno, ese es el problema La preocupación que yo tengo No solamente por mí Por todos los vecinos Va a pasar lo mismo En aquella cuadra Porque ese tubo No va a baterse Para el caudal que arrastra Este canal Se va a inundar Ahora la otra cuadra Surita también Corre el mismo riesgo Que esta cuadra Estamos peor En la situación Que la anterior El tema del pacará Lo mismo Así añar Y que han dejado A medio Después da Tiene un peligro Cuando este viene Un viento fuerte Se amasca el pacará Y ustedes le dan Se ve Porque medio prensa Andan por todo el lado Este Árboles caídos Justamente Por los temporales fuertes Muy bien Con el pedido De este vecino Nosotros vamos A compartir Una nueva pausa Así es Ya regresamos Con más información Su servidor Doctor Javier Palacios Celorio Médico cirujano De la congregación Gozo y Paz En Tehuacán Puebla México Visite usted El canal de YouTube Shalom 132 Hay muchos Videos médicos Que le van a hacer De mucha utilidad Como insomnio Colesterol Triglicéridos Magnesio Levadura de cerveza Intestino saludable Diabetes Todos sobre el dolor Enfermedades de la tiroides Cáncer de próstata Todo lo que tiene que usted saber Sobre las vitaminas Enfermedades psicosomáticas Y muchos otros temas más Que serán de mucha bendición Le deseo lo mejor Shalom Hasta pronto Figueroa y asociados Brindamos asesoramiento legal En derecho previsional Derecho civil Propiedad intelectual Marcas o patentes Turnos vía teleconferencia O e-mail Contáctenos al 388-589-1546 O al e-mail POFigueroa.h Arroba gmail Punto com Facilidades de pago Y aceptamos tarjetas Figueroa y asociados Avenida 19 de abril 837 San Salvador de Jujuy GNC Centro Y Taller J&S Sortean a fin de cada mes Una renovación de oblea sin cargo Carga en GNC Centro Retira tu cupón Y participas del sorteo a fin de mes De la oblea para tu auto Con GNC Centro y Taller J&S Ganás más No hay nada como estar acompañado Por eso desde el Instituto de Seguro de Jujuy Se reestructuró la atención para afiliados Desde el comienzo de la pandemia Asegurando que cada consulta y necesidad Obtenga la respuesta y atención necesaria Se incorporó la validación web Para consultas médicas y recetas Además se implementó el sistema de teleasistencia Y acompañamos a más de 9000 adultos mayores También estamos realizando el control y seguimiento De los afiliados transplantados Y se brinda cobertura a todos los afiliados Que se encuentran fuera de la provincia A través de convenios de reciprocidad Trabajamos sin parar Cuidando a los jujeños Hoy y siempre Instituto de Seguros de Jujuy Provincia de Jujuy Unidos Responsables Y Solidarios Muy bien, estamos de vuelta Aquí en este nuevo bloque de Noticias 10 Y vamos a hacer referencia O hablar de uno de los hechos o tragedias Que más han conmocionado A la comunidad jujeña En estos últimos años Exactamente Matías Quedándonos en el año 2018 En este accidente Como bien destacabas Y este hecho que ha conmocionado A la provincia de Jujuy Y estamos hablando del caso De Facundo Sorol Quien perdió la vida El 17 de noviembre del 2018 En la jornada de hoy Pudimos dialogar con su papá Quien nos comenta Acerca de los avances Que hay en la causa Y por otra parte Nos manifiesta El malestar Por la falta De arrepentimiento Del culpable La verdad Estoy muy triste Ya se hicieron dos audiencias Por el juicio de mi hijo Se presentaron Siete testigos Cinco testigos Que fueron Que estuvieron ahí Presenciales En el choque O sea que fueron Víctimas en el choque Y dos Que son los dueños Del auto Desgraciadamente Me siento mal Muy mal Mi tristeza se debe A que Después de dos años Ya pasaron dos años Se cumplió El 17 de noviembre Escuché la declaración De este señor Mayor Que fue causante De la muerte De mi hijo Que se fue A las 12 de la noche En total estado de ebriedad Y bueno Chocó Con la mamá de mi nene Y bueno Y se Se produjo la muerte De Facundo Al escucharlo declarar En un principio Me imaginé Que bueno Él se iba a callar Iba a querer cuidarse Protegerse Como todos sabemos Pero este Ahora que declaró Después de dos años No vi nada De arrepentimiento Declaró sinceramente Que él Echa pista Le dejaron un auto Para reparar Y que se fue A las 12 de la noche Según mi entender A comprar cosas Al Carmen Y que volviéndose Le acusa A Facundo A todos los chicos A la mamá de Facundo Que se le tiró El auto por encima Y no pidió disculpas No lo sintió No le costaba nada Decir Quiero pedir disculpas Nunca pensé Que iba a pasar esto No solamente dijo eso Pidió que nadie Le pregunte nada Y no veo arrepentimiento Por esta persona Y me lastimó mucho Me lastimó mucho Lo que pasó Franco Así que Bueno ahora estamos En esta distancia De juicio Se espera que termine Para el día 14 de diciembre Nosotros estamos Estamos mal Familiarmente Estamos viendo Que esta persona No tiene arrepentimiento Y si llega A los jueces Esto Que por favor Tengan en cuenta Eso Así que esta persona Para mi Como lo veo No tiene arrepentimiento Para mi es un monstruo Es un monstruo Porque no puede No tiene espacio En su corazón Para sentir El dolor Que tenemos nosotros Y aparte De digo Que está asesorado Por tres abogados Que son de renombre Son abogados caros Porque se supone Que son buenos Buenos abogados Como Me parece raro Que ni siquiera A ellos Le hayan asesorado A esta persona Que pida disculpas O que muestre Algo de arrepentimiento Para bajar la pena O algo Porque él se quiere Near de todo Así que Que bueno Estamos El día viernes Tenemos otra Audiencia Donde sigue el juicio El lunes que viene Sería otra Pero bueno Tenemos feriados Tenemos las audiencias El lunes y viernes Hasta el día 14 de diciembre Que bueno Ahí será el final Donde escucharemos El fallo De los jueces Y espero Y pido justicia Como lo hicimos Hace dos años Bueno Sigo pidiendo justicia Espero que la gente No se olvide de esto Gracias por el apoyo A todos los que estuvieron Conmigo Los que estuvieron Con Facundo Realmente Como bien lo decía Allí Alberto Sorol El juicio Continúa su marcha Y la situación De él Único acusado De este Incidente Que terminó Con la vida De Facundo Se complica Cada vez más Sobre todo Por los alegatos Que se van escuchando Durante el juicio Entre ellos El del dueño Del auto Porque recordemos Que el acusado Viajaba en un auto De un cliente O sea Él siendo chapista Tenía un auto Allí en su taller Y es el que utilizó Para ir hasta el Carmen Y que luego Termina sucediendo Este choque Que termina Con la vida De Facundo Bueno Allí el dueño Del auto Mencionó En su alegato No haber permitido Por supuesto Que el auto Fuera utilizado Que solamente Lo había dejado Para que se le haga Obviamente Un trabajo Para reparar Algunas rayaduras Que tenía Él mismo Y además De haberse comprobado También el estado De ebriedad Como bien había dicho Alberto también Allí De este acusado Se están realizando Diversas actividades En torno Al pedido de justicia Por supuesto En esta causa El papá de Facundo Nos menciona Esto en la segunda parte De la nota Hay propuestas Que me están llegando De los compañeros de él La gente que nos acompañó En ese momento Es gente que quiere Hacerse ver Porque Porque bueno Porque estamos buscando Justicia Facundo fue un Chico muy querido Que llegó en 18 años A que se quede Por muchísima gente Y fue demostrado Fue demostrado En el momento Que falleció La gente que estuvo Con nosotros También se acercó Por corazón Que es algo Que lo que no tiene mayor ¿Sí? Con un poco de empatía Y nos ayudó Y con la marcha Que hicieron Se pudo pedir Lo que es Hoy en día Un ejemplo Y que va a quedar Yo calculo Como jurisprudencia Para la parte legal Ya que Después de este accidente Se lo calculó Como algo Ejemplar Para que no vuelva a pasar Yo como papá Te puedo decir Que mi vida Está destruida No hay día Que yo no me acuerde De mi hijo Es horrible Es horrible Pero Lo único que me quiere Es pedir justicia Así que por favor Le pido a la gente Que no se olvide de esto Le pido a los jueces Que realmente Hagan justicia Y que Que den una Sentencia Ejemplar Que no entre hoy Que no pase un año Dos años Y vuelva a salir Mayor Por favor Que se haga justicia Bueno Ahí estaban Las palabras De Alberto Este pedido de justicia Por supuesto En relación A lo que ha sido Este terrible accidente Este terrible Choque En donde perdió La vida Su hijo Nosotros Vamos a continuar Cambiamos de tema Para quedarnos En la legislatura De la provincia En diálogo Con el diputado Juan Cardoso Porque nos anticipa Los temas Que se van a estar Tratando En la sesión Extraordinaria En la jornada De mañana Entre ellos La ley De pirotecnia Cero Y de paridad De género Estamos esperando Ahora va a ser La reunión De labor parlamentaria Y allí Vamos a poder Este Definir Junto a las autoridades De la cámara Y todos los presidentes De bloques La agenda parlamentaria Para la próxima sesión ¿Es una sesión especial Teniendo en cuenta Que ya se acabó El periodo ordinario? No Sería una sesión Una sesión Extraordinaria No especial Este Ha terminado El periodo ordinario Empiezan las sesiones Extraordinarias Que es la que tendría Que tener lugar Para que Puedan tomar Estado Parlamentario En el caso De la ley De presupuesto Y el tratamiento De algunas Cuestiones Que han quedado pendientes Varios proyectos De ley Despachos de comisión ¿Se espera Una sesión Prolongada? Así es Hay varios Trabajos Realizados Por distintos Colegas De la cámara De diputados Hay varios Despachos de comisión Otros Que No cuentan Con Con todo el tratamiento En comisión Pero está habilitada La cámara Para su tratamiento Debido a que Es una sesión Extraordinaria ¿Cuáles serían Los indispensables Los que va a proponer Desde el bloque De que Se traten En la próxima sesión? Bueno Nosotros hemos puesto No quisiera adelantarme Pero hemos puesto Una serie de proyectos Que tienen que ver Con lo que es la pandemia Soluciones concretas Que esperamos Puedan ser tratadas En el recinto Hay otros De las distintas comisiones Por ejemplo La ley provincial De pirotecnia cero ¿Está de acuerdo? Está la de pirotecnia cero He sido autor De uno de los proyectos En ese sentido Creo que tiene que ver Con una Una deuda De toda la sociedad Para con aquellos Que sufren Problemas De autismo Problemas auditivos Y también Para con Con las mascotas ¿No? ¿De parís de género Se tratará? Tengo entendido Que hay un despacho De comisión Que yo no No he tomado conocimiento Pero sí Ahora en labor parlamentaria Seguramente Tendremos Contacto Con qué es lo que se ha tratado En la comisión de género Somos respetuosos De lo que se trata Este En cada una De las comisiones Y allí Evaluaremos Junto a las autoridades De la cámara Y todos los presidentes De bloque Si están dadas Las condiciones Como para Su tratamiento Creo que es un tema Que se viene debatiendo A lo largo y ancho Del país Y Jujuy No puede estar ajeno A ese debate Vamos a cambiar de tema En la jornada de hoy Se está llevando adelante Una protesta Por parte del Seom Jujuy En este caso Vamos a escuchar Palabras de Santiago Sebastián López Perdón Secretario adjunto De este sindicato Que explica Los motivos De la media El día de hoy Es paro activo Todas las provincias Están al costado De la ruta Acá en Capital Hemos decidido Hacer la olla popular Acá en Plaza Belgrano Queremos repudiar El mauro aumento salarial Que el gobierno provincial Nos está imponiendo Por quinto año Nosotros consideramos Que una paritaria Tiene que ser completa Poder discutir El salario Poder discutir Las condiciones laborales La violencia laboral La precariedad salarial En la que están inmersas Muchísimos municipales Que es lo que hoy Más nos está doliendo Muchísimos Miles de municipales Que no están pudiendo Llegar a fin de mes Porque el salario No les está alcanzando Hoy con la pandemia Ni siquiera pueden salir A hacer una changa Entonces realmente Creemos que el gobierno De Morales Tiene que aprender A dialogar Tiene que ser un poco Más abierto A escuchar Las propuestas De los trabajadores No podemos vivir Con este gobierno Autoritario Que hace lo que quiere Un ministerio de trabajo Que realmente no funciona Como tendría que funcionar Por eso la respuesta De hoy De los trabajadores Todos en la plaza Y al costado de la ruta En cada uno De los pueblos Donde hay un trabajador Municipal ¿Qué es el acatamiento? Hasta el momento No tenemos informe Lo que sí Les puedo comentar Que en la localidad De Ledesma De San Pedro De Perico Tilcara Humahuaca La Quiaca Y obviamente Acá en Capital Ya están los cortes Ya están los compañeros En la ruta Demostrando el descontento Que sienten Por lo que ha sido La imposición salarial De Morales Así que Creemos nosotros Que es altamente positivo Esta medida de fuerza Y esperamos Y también invitamos Al resto De los trabajadores Estatales A que se sumen Mañana Continúa La medida de fuerza Del CEON Y si no hay respuesta Nos vamos a venir A la plaza Y vamos a acampar Como lo hicimos En la etapa De Eduardo Ese escenario delicado En la provincia También se lleva adelante En simultáneo La marcha del hambre Así es Así es Quien también Quien también El gobierno No quieren reconocer Que les pedimos Nosotros A este gobierno Para que todo el mundo Sepa Eso También Les pedimos Que ningún Municipal Gane Menos 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 Que el mínimo Vital y Movil Dígame Compañeros Es mucho Pedir Eso Y no quieren Dar el brazo A torcer Hay compañeros Que en la pandemia Han dejado su vida Que eran Jornalizados Que han muerto Como esclavos Sin tener Cajón Hemos tenido Que salir A buscar Cajones Para esos Compañeros Sin ningún Tipo De reconocimiento Y estaban Levantando Basura Por 3 mil 5 mil Pesos La basura De ellos La basura De toda La sociedad Pero Nadie Reconoce Por eso Hoy decimos Y reafirmamos Este camino No nos han dado Repuesta No nos han dado Repuesta Encima Como una burla Dicen Le damos El 10% 7 ahora Y después Veremos Realmente Compañeros Es una burla No podemos Nosotros Permitir Lamentablemente En esta plaza Tendrían 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 que Estar Todos Los sindicatos Repudiando Esta situación Muy bien Muy bien Ahí teníamos la palabra De Santillán También Cerca de esta medida Que lleva adelante El Seón Jujuy Con algunos cortes De ruta Donde la policía Ya se ha encargado En este caso De liberar Algunos sectores De la provincia De Jujuy Que se encontraban Cortados Tenemos entendido Que hasta Habido Detenciones En este aspecto Muy bien Nosotros con esta información Vamos a hacer la última pausa Ya volvemos Ya salió El imperdible sorteo De fin de año Del Bingo Lobo Esta Navidad Todes llenarte De premios Increíbles 4 visiones 400 mil pesos En efectivo A repartir Dos amaros 4 por 2 0 kilómetro Patentadas Además Con el número De cartón Participás por órdenes De compra De supermercado De 25 mil pesos Cada una No te quedes sin jugar Sortea el 20 de diciembre Conseguí tu cartón A solo 600 pesos Es transmitido Por radio Y televisado Por Canal 7 De Jujuy Dale Juga y disfruta Las fiestas En familia Con el Bingo De los jujeños Adherite al Deuta automático En Videhotel Y participá Del sorteo De una notebook Ahora adherir Es más fácil Ahora podés Naranja Promoción sin obligación De compra Válida hasta el 25 Del 12 de 2020 Consultá más información En www.naranja.com Barra concursos ¡Suscríbete al canal! Taller de GNC JIS Instalación de equipos Renovación de obleas Pruebas hidráulicas Reparación de equipos De todas las marcas Taller de GNC JIS Contacto al 388-5285-437 O 388-5792-003 Ahora paga la cuota De tu vivienda IBUG Desde tu casa Y en pocos minutos Ingresá a IBUG.gov.ar En la sección Boleta de pago Selecciona las boletas Y elegí la opción Pagar Vas a necesitar El número de DNI Del titular de la vivienda Y el número de cuenta En el IBUG Que figura En la boleta de pago Podés abonar Con tarjeta de crédito O débito De cualquier banco O con débil También Puedes pagar el mes en curso Mediante Pagomiscuentas.com O en tu home banking Tenés que seleccionar Instituto de Vivienda Y Urbanismo Jujuy En el rubro Impuestos Provinciales Pagar Y listo Al pagar tu cuota Haces posible Que más familias Jujuyñas Accedan a su casa Más información En iBUG.gov.ar Instituto de Vivienda Y Urbanismo de Jujuy Ministerio de Infraestructura Servicios Públicos Tierra y Vivienda Provincia de Jujuy Unido Responsables Y Solidarios Muy bien Estamos llegando Al final ya De esta primera edición De Noticias 10 Nos vamos a ir Con algún saludito Exactamente Cumpleañeros Del día de hoy Un saludo muy especial Para Morena Lamas Que está cumpliendo 12 añitos La saludan allí Sus papis Su hermanita Y toda la familia Y les desean Que pase un lindo Cumpleaños Un saludo también Para un colega Para Franco Fábrego Que está de cumpleaños Allí Tito Un besito muy grande Para él Un saludo para Franco Nos despedimos Nos despedimos a las 20 horas Vamos a estar de vuelta Por supuesto En nuestra segunda edición Que tengan muy buenas tardes Nos vemos en la próxima edición ¡Gracias!